¡Vale, está seleccionada! Felicidades. Me gusta hablar con todo el mundo, que todo el mundo me conozca y que me digan, oye, pues te vi, no sé qué, pues me gustan mucho esas, desde chiquitita siempre, los escenarios. Todo el tiempo nos quise alejar y nuestro amor pudo matar. ¡Vale, está seleccionada! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!